Mi nombre es Ana María Fernández Ocaña, soy profesora en el área de fisiología vegetal de la Universidad de Jaén y os voy a contar en qué consiste cultivar plantas in vitro, es decir, cultivar plantas en frascos de cristal con medios de cultivo totalmente artificiales. Hola, soy Irene Alcántara Marta, técnico de laboratorio del Departamento de Biología, Animal, Vegetal y Ecología y participo con Ana en el taller de cultivo de planta in vitro. ¿Qué significa cultivar plantas in vitro? Pues cultivar plantas en frascos herméticos que suelen ser de cristal o de plástico, con un medio de cultivo cuya composición está perfectamente controlada y en donde tiene la planta todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Estos nutrientes, como veis, son muchísimos y se pueden clasificar según las cantidades que se adicionan a ese medio. Se clasifican en macronutrientes, los que se aplican en alta concentración, micronutrientes que se aplican en concentraciones mucho más bajas. En medio estaría el hierro que se aplica en un intervalo intermedio entre ambos, entre los macro y los micro. Y finalmente en algunos medios de cultivo se aplican vitaminas y aminoácidos, cuando las condiciones, por ser condiciones especiales, son necesarias para el crecimiento de la planta. Finalmente se adiciona a este medio, que es un medio líquido, un agente gelificante como puede ser el agar, que permite solidificar ese medio y que la planta se pueda mantener hervida y enraizar perfectamente en el frasco. Y también se le adiciona una fuente de sacarosa, que le aporta la energía necesaria para su crecimiento y desarrollo dentro del frasco. Para la realización de este tipo de medio de cultivo tenemos que tener en cuenta que tienen que cumplir una alta esterilidad y para ello hay que someterla a elevada presión y temperatura. Eso se consigue a través de unos aparatos que se llaman autoclave. Y con este tipo de proceso eliminamos cualquier microorganismo existente en el medio, evitando así cualquier tipo de contaminación. Una vez esterilizado el medio vamos a pasar a la siembra. Para ello utilizamos la campana de flujo laminar. Y así continuamos con las condiciones de esterilidad. Previamente hemos eliminado cualquier microorganismo a través de la luz ultravioleta, que la hemos tenido encendida unos 20 minutos. Además el usuario también debe de tener las condiciones de esterilidad extrema. Para ello debe de usar etanol en las manos, el uso de macarillas y todo el material que use de disección debe de estar previamente esterilizado. Este aparato que podéis observar se llama fitotrón. Es una especie de armario en donde están controladas una serie de parámetros como son luz, temperatura, fotoperiodo y humidad relativa del ambiente dentro del mismo. Aquí una vez que las plantas han sido sembradas en la cámara de flujo laminar se introducen y las condiciones son las óptimas para su crecimiento y desarrollo. Se puede controlar también las horas de luz y de oscuridad que tienen las plantas simulando el día y la noche que tendrían de forma natural. Como podéis observar, una vez que las plantas están aquí, crecen en unas condiciones óptimas y además muy rápidamente. Para saber si las plantas se han contaminado o no, tenemos que fijarnos en el medio de cultivo, que es esta parte transparente que tenemos aquí, en la cual si estuviera contaminada se podría observar de colores negro, etcétera, porque crecen los hongos muchísimo y la planta dejaría de crecer. Entonces tendríamos que desechar esa planta. Como veis, las plantas crecen súper bonitas y muy frondosas porque se le adicionan una gran cantidad de compuestos, para que crezcan en las condiciones más idóneas. Una vez que hemos visto toda esta tecnología, espero que os haya gustado este apasionante mundo de la biotecnología vegetal y, concretamente, la metodología del cultivo in vitro de plantas. Y espero también que algunos de vosotros en un futuro os podáis dedicar a esto.